Conecta tu negocio con la oficina virtual ETB. Trabaja desde cualquier lugar, transformando la comunicación con tus clientes y proveedores, eliminando la dependencia de dispositivos fijos gracias a nuestra app Multidispositivos, que te permite integrar servicios de comunicación como telefonía tradicional e IP, centros de llamada, correo, mensajería instantánea, compartir archivos con el trabajo colaborativo, audio y conferencias web, ingresando desde cualquiera de tus dispositivos, transformando tu forma de trabajar, optimiza mejor tus tiempos y los recursos de tu negocio. Llama ya. 601-371-4000.